del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Así que conocemos la información. Yasmín Ávila con el reporte completo. Adelante. Así es, compañeros. Y es que en relación a este tema, el presidente de la Junta Directiva del Ix ha confirmado que existen algunas estructuras que supuestamente se han dedicado a la venta de plazas dentro de la institución. Ante esto, ya se han interpuesto algunas denuncias penales en contra de algunas personas, tanto del mismo Instituto Guatemalteco de Seguridad Social como personas ajenas a la institución. Vamos a escuchar a continuación. Mire, nosotros somos una institución muy fuerte, una institución con muchos recursos y hay gente codiciosa e inescrupulosa que quiere aprovechar los recursos de la seguridad social ilícitamente. Por ejemplo, en los últimos días nosotros hemos estado combatiendo una estructura criminal mafiosa muy fuerte que supuestamente vende plazas en el Ix. Imagínese usted, nosotros necesitamos médicos, necesitamos optimizar nuestros recursos, necesitamos buenos trabajadores, pero hay una estructura de gente inescrupulosa que se ha dado a la tarea de sacarle dinero a los guatemaltecos ofreciéndole plazas. Entonces, nosotros ya presentamos una denuncia penal contra esa estructura criminal y hoy estamos haciendo el llamado para cuidarse. Según el presidente de la institución, de la Junta Directiva del Ix, asegura que estas denuncias se han venido presentando constantemente. Unas se presentaron incluso en mayo del año 2018, pero también en este año, en los últimos meses, se han presentado las otras denuncias en cuanto a los temas de recursos humanos por la venta de plazas en la institución. Sin embargo, se tiene una investigación ya iniciada por parte del Ministerio Público, según lo que se dio a conocer por parte de las autoridades del Ix. Estos son algunos de los detalles que tenemos al respecto. Regresamos con usted.